Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Tuva Buyukustun y Enginakurek. ¿Es un obstáculo para los planes de matrimonio? Sorprendente declaración del padre de Tuva Buyukustun. Todos los detalles en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También espero vuestros comentarios. Sí, queridos seguidores, las acusaciones sobre los planes de matrimonio de la famosa actriz Tuva Buyukustun hicieron mella esta vez en la agenda de las revistas con la declaración del padre del actor. Buyukustun, que mantiene una feliz relación con su amante de toda la vida Enginakurek, suscitó curiosidades sobre si está avanzando hacia el matrimonio. He aquí la sorprendente declaración del padre de la famosa actriz Tuva Buyukustun. Tuva Buyukustun, una de las actrices favoritas y con más talento de Turquía, aparece a menudo en la agenda de las revistas tanto por su carrera como por su vida privada. Recientemente, varios rumores sobre los preparativos de boda de Tuva Buyukustun con su amante Enginakurek ocupaban el mundo de las revistas. Aunque Buyukustun y Akurek mantienen su relación en secreto desde hace tiempo, era motivo de curiosidad si el dúo daría pasos matrimoniales. Uno de los nombres más curiosos a este respecto era sin duda el del padre de Tuva Buyukustun. El padre del famoso actor ya no guardó silencio ante las preguntas sobre el tema, compareció ante la prensa e hizo declaraciones inesperadamente llamativas. El padre de Tuva Buyukustun concedió una entrevista que puso fin a todas las especulaciones sobre los planes de matrimonio. Estas declaraciones del padre tuvieron un gran eco en el mundo de las revistas. En la entrevista que le hicieron, dijo, la felicidad de Tuva es lo más importante para mí. Si el matrimonio trae la felicidad de Tuva, yo lo apoyo. El padre de Tuva Buyukustun, que sorprendió a todos con sus declaraciones, subrayó que no ejercía ninguna presión sobre el matrimonio y que su hija tomaría su decisión de acuerdo con su libre albedrío. Estas palabras revelaron una vez más lo independiente que es Tuva Buyukustun. La relación de Tuva Buyukustun y Engin Akiurek aparece con frecuencia en la prensa sensacionalista con sus publicaciones amorosas y los momentos en que se les ve juntos. Cada momento en que el dúo estaba junto hacía felices a sus fans, al mismo tiempo, aumentaba sus expectativas de matrimonio. Sin embargo, con estas declaraciones del padre de Tuva Buyukustun, se reveló una vez más que la decisión matrimonial era un asunto enteramente entre la propia pareja. Con estas noticias sobre la carrera y la vida privada de Tuva Buyukustun, la prensa sensacionalista turca suele estar muy ocupada. La postura del padre de Buyukustun sobre el matrimonio también demuestra que, aunque la famosa actriz esté ante las cámaras, nunca ignora su compromiso con su familia y el valor que concede a su libertad. En consecuencia, las acusaciones sobre los planes de matrimonio de Tuva Buyukustun y la declaración del padre de la famosa actriz parecen seguir ocupando la agenda de las revistas. Los fans de Buyukustun seguirán esperando con impaciencia cómo progresará la relación de la pareja y cómo se concretará la decisión matrimonial. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbase a nuestro canal, me gusta el vídeo, compartir el vídeo, seguir las notificaciones para ser el primero en ser notificado de nuevos vídeos, mantenerse saludable. Adiós. ¡Gracias!